Y es que mientras algunos actores de Televisa le tienen que decir adiós a la empresa, como lo es Betty Monroe, Pepillo Origel, Marioli de Sousa, entre muchos otros más, algunos otros regresan por la puerta grande de la televisora de San Ángel. Y es que como les hemos estado informando, fue Dana Paola quien regresó a la casa, que la vio crecer, pero no solo ella, también fue Lucero, quien hace algunas semanas se confirmó su regreso a San Ángel, después de estar vetada por mucho tiempo. Y ahora es nada más y nada menos que Consuelo Duval, quien regresa a la empresa como las grandes y con su propio programa. Y así como todos sabemos, Consuelo se dio a conocer por su interpretación de Federica Peluche en una familia peluche, dirigida por Eugenio Derbez. Pero ahora con cuatro programas terminados, musicalizados, editados y a punto de salir al aire, el programa de comedia de la actriz Consuelo Duval no va, informa en el programa Todo para la Mujer, se trata de un proyecto titulado El Show de Consuelo Duval, que encabeza a la actriz en solitario y que marcaría su regreso a Televisa. De acuerdo con las personas que han visto los cuatro de seis programas, comentaron a la periodista que se trata de un programa de comedia con calidad. El show de Consuelo estaría producido por Elia Solorio y contemplaría algunos personajes de Duval ya conocidos y otros nuevos. Y es que sin duda Consuelo Duval es una gran comediante, quien ha expresado que en el futuro le gustaría trabajar en algún proyecto en los Estados Unidos, tal y como lo hizo su amigo y compañero Eugenio Derbez. ¿Y ustedes creen que Consuelo Duval tenga lo necesario para ayudar a Televisa a aumentar el rating o creen que solo sea un refrito más de la televisora? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.